Las intensas precipitaciones que han caído desde el 16 de julio en la provincia de Henan, en el centro de China, han afectado a más de 24.000 hogares. Las autoridades locales señalan que las inundaciones han matado al menos 63 personas. Desde el 16 de julio hasta este domingo a mediodía, las lluvias torrenciales que han caído en nuestra provincia han causado daños a 139 ciudades. Más de 11 millones de personas se han visto gravemente afectadas. Las inundaciones han matado a 63 personas y hay cinco desaparecidos. Más de 860.000 personas han sido evacuadas.